Para reconocer a la comunidad latina en los Estados Unidos, se creó el premio «Imagen», donde se destaca la excelencia y acciones positivas de personalidades del mundo del espectáculo. Será el 25 de agosto cuando se realice la edición número 33 de los premios, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California. Más de 100 personas son las que están nominadas a recibir el premio en sus diferentes categorías que abarcan exclusivamente cine y televisión. Tráiler de la película «La forma del agua» del director Guillermo del Toro Video, trailer sube o se vía YouTube. Guillermo del Toro está nominado a mejor director, junto a Leon Kritsch y Adrián Molina. El primero, por su trabajo en la película «La forma del agua» y los otros dos por la cinta de Disney y Pixar «Coco», para mejor actuación en una película se encuentran nominados Eugenio Derbez, Eva Longoria, Natalia Morales, Ivette Montreal, Andy García y Mel Rodríguez. Téiler de la película «Overboard», video, sin escondite vía YouTube también Antonio Banderas e J. Bonilla, Joaquín de Almeida, Alfonso Herrera y Edgar Ramírez están nominados en la categoría de Mejor Actor de Televisión. Podría interesarte, y te eso el payaso, estará de vuelta en los cines para aterrorizar. Guillermo del Toro tendrá su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Cinco joyas del cine de terror independiente para ver este fin Gerardo V. Guillermo del Toro.